Hola, YouTubiantes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo gameplay de Predmaster. Hoy os vengo a ofrecer un nuevo vídeo sobre un juego que ya jugué, al menos en su versión anterior. Y para no daros más pistas, os invito a que directamente me acompañéis a descubrir los oscuros pensamientos que puede haber en la mente de un niño. Y efectivamente, hoy os vengo a ofrecer un gameplay de The Binding of Isaac Rebirth. Sí, he caído la tentación. Me he comprado la versión actualizada del juego y tenía que aprovecharla, ¿no? Vamos a ver cuánto ratico jugamos hoy. Esta vez ya voy con Mando, que la verdad no es que me mejore demasiado, pero lo puedo intentar. Como veréis, no he avanzado apenas. He muerto ocho veces, he cogido 49 ítems y no me he matado a Mando ni una vez. Cuatro secretos, vamos, una mierdecilla. Endings, ninguno. No he terminado el juego. Desbloqueado a Cain. Así que mira, ¿sabéis lo que vamos a hacer? Vamos a hacer el run con Cain. ¿Listos? Veamos qué se oculta en la mente. De Isaac. O sea, creo... No sé si pone ese run que acabo de hacer porque ha sido tan malo. Tan... ¿Qué es eso? Madre mía. Las lágrimas encantadoras. Esas se enamoran de vez en cuando. ¿Por qué soy tan malo, tío? Si yo intento jugar bien. Pero es que no lo consigo, ¿por qué? Permitaño, llévame a la tienda. ¿Para qué? Para nada. Pero como soy gilipollas... Me cago en diez. Hostia, as. A ver, pred, hijo mío. Concéntrate porque estás haciendo cada cagada que no es normal. ¿Vale? ¡Ay! Venga. Va. Vamos. Jodo. Sí, sí, venga, tía. Trabaja. Trabaja, esclava. Trabaja. Esclava del amor. Un corazoncito. Más moscas. Por aburrimiento, tío. ¡Vualá! ¿Qué ha pasado hoy? Como más no salen las cagarrutas, ¿no? Me parece que no sale ninguna... ...habitación larga. Bueno. Joder. Coleguita, coleguita. Estás tocando la colita, ¿sabes? Joder, macho. Venga, ya. Venga, ¿y qué vas? No se puede tener más mala suerte, ¿no? Ven aquí, hijo de puta. Nada más. Ni monedas, ni bombas, ni nada. Aún no se ha podido coger el power-up. Ah, pegóos un rato. Qué bonito. Qué bonito es el amor. Oye, está cojonudo esto de que enamore también a los bosses, ¿eh? No me lo esperaba. Daos, mis hijos, daos. Que me voy a reír un rato. ¡Uh, cabrón! Puto enano. Tira para allá. ¡Uh, te he pillado, te he pillado! ¡Oh! ¡Oh, gloria bendita! El pillar a ese puto enano en esa posición es... ¡Uf! Correrse de gusto. ¡Oh, Dios! ¡Oh! Roca marcada... ¿Qué coño era eso? No sé. No... No he visto. ¡Uh, más daño! ¡Vale! ¡Me he encantado! Esto de ponerme a cámara es un poco putada, ¿sabes? Porque a veces miro a la cámara, a veces miro al objetivo. Debería mirar al objetivo, que se supone que es hacia donde me estoy dirigiendo. Pero como soy así de capullín, pues no... No, ¿sabes, no? Sabéis, mejor dicho. Hostia, qué buen rango, ¿no? Pues esto ya pinta mejor. Joder, pero ¿por qué no soy capaz de esquivarlos? ¡Uf! Hostia, qué inutilidad. Qué inutilidad, hombre. ¡Oh, Dios! ¡No vale, pana! ¡Chan, chan! ¡No vale, pana! ¡What's up! ¡Vualá! Esto ya está muy over. Esto empieza a estar muy over. Eso me gusta. Esto no merece la pena. Veamos más cosas, más cosas, más cosas. Para la derecha, venga. ¡Ah! Dispara más lento, pero bueno. Merece la pena. ¡Vamos! Bueno. No voy a entrar en la tienda porque tengo una mierda de moneda. Con eso me como los mocos y nada más. Y solo los secos, ¿eh? Los jugosetes no. ¡Vamos! ¡Isaac! ¡Isaac! Digo, Kane. ¡Kane! ¡Kane! Me gusta. ¡Je, je, je! ¡Oh, yeah! ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam! Espero que no se esté oyendo muy alta la música. La ha puesto a un... A un... Vamos, casi al mínimo. A ver. ¿Veis? Está casi al mínimo. No creo que moleste demasiado. Y si no, pues ya me subiré el volumen de la voz. ¡Oh, oh, oh, oh! Ven aquí, caga de mierda. Cagarruta a los cojones. Cagarruta malparida. ¡Basura! ¡Joder, macho! Siempre me pillas. ¡Pues vale! Sí, sí. Ahí ya no. ¡Epa! 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 ¿Sabes qué voy a hacer? No voy a parar de moverme a tu alrededor. ¡Pero venga! ¡Tu puta madre, coño! ¡Joder, macho! ¡Ay! De manera, ¿eh? Siempre me como alguna. Es que estoy acostumbrado a ver el... El movimiento que hacen justo antes de disparar. Y en base a eso decidir. Y no... No, no me da tiempo. Tengo sueño. He dormido poco. Voy lento de reflejos. ¡Coño! ¡Hijo puta! Pero si tú vas aleatoriamente, cabrón. Vale. Ven aquí, ven. Ven aquí. Larry. Larry. Larry Luffer. ¿En serio? Vamos mejorando. ¿Ves? Esto ya me gusta más. ¿Ves? Esto ya... Guay, guay. Una buena arma. ¡Coño! Joder, tronco. Cuando vuelo a por ella, puedo correr como un galgo. Espera. Bueno, ¿no les doy? Vaya putada. Yo que me había hecho ilusiones. Bueno, no pasa nada. Venga, ¿eh? ¡Alta lo gordete! Un besito en el culico me vas a dar. ¡Gilipollas! ¡Oh, ya! ¡Chupador! ¡Chupador, chupador! ¡Venga! ¡Tu puta madre! No he cogido el power-up, ¿no? No. Vamos para allá. Hostia, qué putada. Ya puedo correr, pero como un cabrón, ¿sabes? Ha sido una esquivada. Yo esperaba que me la vea a comer. Sinceramente. ¡Vamos! ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos, Isaac! ¡Vamos, Isaac! ¡Uuuh, uuh, uuh, uuh! ¡Uuuh, dir! Aquí el... A petón. Que te voy a... Venga. ¡Uuh! Alguna hora buena, ¿no? ¡Venga! ¡Venga! Algunos de estos cofres valen para algo. ¡Hala, tío! ¡Venga ya! ¡Hombre! ¿Cómo me vas a caer encima? Pedazo de hijo puta. ¡Bueno! Venga tú. Dale besicos de mi parte. Y de mis partes también. ¡Cabrón! Míralos, míralos. ¡Oh, están ahí haciendo el amor! ¡Eñogo, ñogo! ¡Como dice Barragán! ¡Uuh, uuh, uuh! ¡Uuh, uuh, uuh! ¡Uuh, uuh, uuh! ¡Uuh! ¡Next! No sé si decir que ha merecido la pena o no, pero... Ha estado... Ha estado bien. Se me ha dado bien. Se me ha dado bien. He recibido poco. Cosa rara, en mi caso. Porque ya veis que está la gente que juega mal a los videojuegos. Está en los que juegan pésimamente a los videojuegos. Está en los que juegan peor a los videojuegos. Y luego estoy yo ya, yo en un nivel diferente. O sea, estoy... Estoy fuera de todo nivel de malosidad. Videojueguir. Quiero decir, si buscas mal jugador en el diccionario, sale una foto mía. Ahí. Una foto mía con cara viciado. Ahí he pegado a la pantalla. Ah, vale. Creía que ya había terminado con todos. Hazte con todos. Hazte con todos. Yeah. Hazte con todos, mierda, mon. Y que conste que no me estoy metiendo con Pokémon, que es una saga que me gusta. A la caquita de buey. Venga, vamos. A ver si hay algo bonito. Los rollos de los perramines del mar muerto. ¿Qué hace esto? Es un misterio. Ahora yo tengo la duda. ¿Me va a hacer sin preso o estos serán aleatorios? Me parece que eran aleatorios. Lo descubriremos ahora en un par de habitaciones. Bueno, no, ya no. Si es que no me quedan enemigos por matar. Solo me queda... Acudir a por el jefe, ¿no? Vamos allá. Joder, tener que haber jugado... ¿Cuatro? ¿Cuatro runes? ¿Cuatro runes para que me salga algo decente y para haberlo aprovechado? Virgen del agua en el mozo. Mira. Cinco y tres. ¿Dónde toma? Vamos para allá. Pero bueno, lo mío ya es un caso perdido. ¿Qué? ¿Dos duques? Sí, que se den amor entre ellos, sí. Bueno, estos son fáciles. Son mucho más fáciles que otros monstruos. ¿Qué ves tú? Dan vueltas y escupen moscas. Oh, Dios mío. What the fucking complicated. Uh, cielos. Oh, más rango. Yeah. Hey, mom. Hey, mom. Suck this. Suck this. Vamos bien. A ver cuánto duramos. Esto se va a empezar a complicar. Vamos, eso está más claro que el agua. Voy a ver si puedo coger esa pastilla blanca. Que estando con Cain. O Cain, o como lo queréis llamar. Suelen ser buenas, ¿no? Uh, rank up. Toma ya. Se me van a salir las bolas de la pantalla. Como la vida real. No tenía gracia. Yo creía... Au. Yo creía que sí. Joder. Me he pegado toda la tarde pensando en ese chiste. Sonaba mucho mejor. Venga ya, tío. ¿En serio? Tira, tira. Tapa tus amores. Amores. Perfecto amores. Tío, esto no me gusta nada. Voy a probar a ver si me da algo bueno. ¿What? Hostias. Ahí va. Y eso mola. Lástima que solo durará una habitación. Joder, es que... De momento solo están mirando para los laterales. Eso es bueno. Vale. Agradecería... Tener más vida. Si se me puede subir un poco más el daño, mejor. Porque ahí ya empieza a ser necesario un poco más de daño. No, demasiado. Por coño. Joder, tronco. Uh. ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¡Oh, puta! ¡Uf! ¡Ja, ja, ja! Dos de corazones. ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Qué bueno! Eso está bien. Esto es un hermanito... Escape God. ¡Ah! El chivo expiatorio. Genial. Con este a veces lo que hacen es atacarle a él en vez de a mí. ¡Ja, ja! ¡Ah, le estás! ¡Ah, toma! ¡Oh, yeah! ¿Tienes down? ¡No, tío! ¡Oh, joder! Bueno. Va mejorando la cosa. ¡Hasta luego, primo! Vale. Nada. Chúpate a ese. ¡Ja, ja, ja! ¡Me vais a comer la polla en fila! ¡Yeah! ¡Uh, vale! ¡Joder! ¡Qué lento que eres! ¡Au! ¡Madre! ¡Qué capullo! Vale, venga, me voy directamente a por el boss. ¡Mega Fatty! ¡Fua! Si ya tengo problemas con el Fatty normal. ¡Coño! Pero, tío. ¿Cómo haces eso? A ver qué me da esto. ¡Toma! ¡Uh, uh! ¡Qué guay! He hecho un ataque ahí... ...encadenao que te cagas de guapo. No ataque de área. ¡Tos chulo! ¡Ay! ¡Que me comen las mierdas! ¡Ah, pues no es tan difícil! ¡Ja, ja! ¡Uh, uh! ¡Fiu! ¡Mira, más vida! Lo agradezco porque con lo malo que soy necesito vida, pero... ¡Pff! ¡Qué cosa mala! A ver qué me dejo por ahí. ¡Mmm! Venga. Vamos a visitar esas habitaciones. ¿Por qué no? ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Gilipollas que eres! ¡Hija mía! ¡Más gilipollas! ¡Madre mía! ¡Qué cabezón tengo, colega! Si parezco un muñeco de esos que... ¿Sabes, no? Unos gidi... O geadío... No sé cómo coño se llama eso. Ya sabéis, da lo que hablo, ¿verdad? Esos que me leían la cabeza. ¡Vamos! ¡Uh! ¡Mi tenedor! Consume de enemi. ¿Me los como o qué? ¿O que me da... ¿Hay más posibilidades de que me suelten vida los enemigos o algo así? No sé, no me acuerdo. ¿Me suena algo así? ¡Venga! ¡Venga! ¡Ven aquí! ¡Bichito amoroso! ¡Dame a ver si cosen el culico! ¡Venga, va! ¡Bueno! ¡Vamos al siguiente nivel! ¡Este rune está saliendo bastante mejor! ¿Ves? Yo que ya casi había perdido todas las esperanzas en mí. Simplemente para jugar bien tengo que ir chutado hasta el culo. Sí, vale, lo sé. No tiene mérito. ¿Y qué? ¡Es a lo máximo que puedo aspirar! ¡Joder! ¡Es mi sueño! ¡No me lo destruyáis! ¡Yo creo que este ya será el último rune para que no se nos salga demasiado! Porque además así puedo ver... 17 minutitos llevo nada más. Un poquito llevo. Las profundidades. ¡Dios, qué chorra! ¡Fua! Si no fuera por el chivo y por el ataque que tengo... Se habría caído como un ceporro. Tranquilo, ¿eh? Cabeza larga. Venga, va. Venga, va. Ven aquí, ven. Joder, ese es más gordo, ¿eh? Espero que no le dé por correr. Vamos a ver todas las cagarruticas. Que siempre puede haber algo bueno. ¡Cómo me gustan las cacas! Vale, olvídase eso último que he dicho. ¡El super whoop! Creo que me voy a quedar con el aleatorio este. A ver si me da algo... ¡Uah! Toma ya. ¡Ja, ja! Vida azul. Bien. Eso no me interesa. No me merece la pena tampoco. ¿De dónde ha salido ese hijo puto? ¿De dónde has salido tú, cabrón? Me cago en 10. Joder, macho. Anda que no es difícil esquivar. Por cierto, hace mucho que no me fijo en las rocas. Joder, es que desde aquí no veo con la luz y su puta madre. No veo nada. Gracias. ¡Uh! Joder, qué coña. ¡Oh, tío! ¡Venga ya! ¿Cómo cojones se supone que se hace esa pantalla sin morir? ¿Sabes? Que alguien me lo explique porque yo no lo sé. ¿Proba suerte? Me quedó esta cosa. ¡Uh! Gracias. Toma ya. Parálisis. ¿Gustaría saber qué es lo de parálisis? Aún no lo sé. Tengo un montón de corazones por el camino, tú. ¿Has visto? Mira, mira, mira. Bueno, no sé para qué señalo. No estáis viendo la pantalla igual que yo. O sea, la estáis viendo igual que yo, pero no estáis viendo mi dedo señalando. Obviedades. ¡Ey! Hay aquí una... ¡Ah, mira! Bueno, pues vamos a hacerla larga. ¡Coño! 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 ¡Tú deja de saltar, cabronazo! Que me tienes hasta los huevecillos. Tienda... Nada, no me merece la pena. Nada de nada. Vamos para arriba. A por el boss. Izquierda, izquierda, derecha, derecha, delante... ¡Ah, la derecha! ¡Coño! ¡Vale! ¡Hostia, qué musiquilla más tétrica! Vamos a probar suerte. No, pero si la he encontrado la botana oculta, ¿no? Mira que bien. ¡Perricas! ¿Para qué las quiero? Para nada, pero bueno. Vamos para allá. ¿Seré capaz de darle caña a mamá? Esto no es un moco de pavo, ¿sabes? Ahí hay dos... ¡Daos amor, cabrones! ¡Daos amor! ¡Amaos unos a otros como yo os odio! Menos, no menos. ¡Seré tu amante, band... ¡Au! ¡Cabrones! ¡Hala! ¿Pero qué es esto, tío? ¡Fua! ¡Un puto muro de piedra de... Esto parece la puta gran muralla china, tío! No veo ninguna roca especial. ¡Au! Me lo tenía que haber imaginado. Viendo la cara que ponía el bicho, me tendría que haber imaginado que era de los que escupía la sangre ahí a presión. A ver qué me da. A ver qué me da. ¡Me cago en tu madre! ¡Venga ya! ¿Será hijo de puta? Mira, la emperatriz. La puedo usar para... Meterle cañica a alguno. ¡Mierda! ¡Inútil! ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Joder, Fred! ¡Joder! ¡Coño, qué duro! Hostia, ya sé que era uno especial, pero hostia, es tan especial. Dos monstruos, ¿otra vez? Genial. ¡Joder! ¡Joder! ¡Venga! ¡Hostias, ¿no? Creía que era... Bueno, voy bien chutado. Eso mola. Qué mal lo estoy pasando, os lo juro. Os lo juro. Lo estoy pasando, putas. Pero bueno. Merece la pena. A ver, ¿qué me dais? ¿Qué cojones? Evil Up. ¡Wala! ¡Madre mía! Estoy... Ultra demonizado. Con la última que he hecho. Bueno, me ha salido un miserable pacto con el demonio. Bueno, no pasa nada. Lo mataré al demonio. Profundidades. ¡Joder, macho! Esos espermatozoides dan mucha cosa. Porque me parece que explotaban de una manera un tanto violenta. Igual no todos, solo algunos. Un amigo robótico. No, ese es el mongo. Mongo. Pues dispara rápido el mongo, eh. Me vendrá buena ayuda. Pero ya me he guardado eso. Claro. Vale, perfecto. Vale, de puta madre. No me digas que el mongo... ¡Oh! Maravilloso. Me esperaba lo peor, eh. Porque tengo los brazos en llamas. Tío, estoy tope over. Soy muy chulo. Muy chulo. Muy chulo. 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 Hostia, son los diagonales. Estos son cabroncetes, no te creas. Tampoco los tengo pillados, ¿sabéis? Hombre, no parecen difíciles, pero... Siguen jodiendo igual si te pillan. Quiero decir... ¡Oh, magnífico! Magnifipendioso. Espera, que me faltaba una caca por romper del todo. Ahora mejor. Estoy tenso, eh. Estoy tenso. No os creáis. ¿Mamá? Mamá, madre mía. La madre que te parió. ¿Va a volver a venir? Sí, ¿no? Perfecto. Esto sí que lo sabía, porque en vídeos lo he visto y tal, ¿sabes? Bueno. No está mal el... Es un agujero, eso no lo puedo traspasar. Pues que te den por culo. Me voy a ir para las otras zonas que están más tranquilas. Solo por ver si hay algo interesante. Aparte de probar a ver si encuentro aquí la zona oscura. Oscura. La zona oscura, ¿sabes? Paralysis. No sé. ¿Qué coño es? Tears down. No. ¡Guau! Toma. ¡Mija! A ver que se apague un poco la sangre, porque si no... Si no me hago pupita en los pies, ¿sabéis? Y no me mola nada. Venga. Vamos a la izquierda. ¡Hostias! ¡Qué chungo! ¡Qué poco me gusta esto! ¡Joder! ¡Tú puta madre! Vamos a ver, tronco. Vale. Gracias. ¡Joder! ¿En serio? No me merece la pena. No estoy igual. Bueno. Vamos a ver qué hay aquí arriba. ¡Oh, no! Bueno, vale. Dentro de lo malo, no ha ido mal. Tengo bastantes corazones. Tengo buen ataque. He encontrado ya la zona aquí, ¿no? Sí. Hay que seguir avanzando, muchacho. Un momento. ¿Por qué hay...? ¡Au! ¿Qué hay a la derecha? Hostias, qué guay. Bueno. Genial. Tengo yo un trauma con esta. No consigo pasármela nunca. A ver qué me da. ¡Hostias! Joder, tronco. Joder. Joder. No es tan lento, cabrón. ¡Wow! ¡Dios! ¡Fua, qué nervios! ¡Tira por ahí, hijo de puta! Vale. He desbloqueado el Womp. ¿Qué es eso? ¿La panza? ¡Fua! Madre mía. Madre mía, cuántos desbloqueos. Bueno, chicos y chicas. Además, yo creo que por hoy ya es suficiente. ¿Por qué cuánto llevaremos? Pues igual una media hora. Bueno, si tengo que cortar algo ya lo cortaré. Pero vamos. ¡He matado a mamá! ¡Yujuu! Joder. O sea, no a mi mamá, sino... Bueno, ya me entendéis. A mom. A la mala. Así que nada, mis queridos youtubidentes. Espero que hayáis disfrutado más de este segundo gameplay que del primero. Que me salió un poco así asado. Y espero vuestros likes. Vuestros compartir. Vuestras suscripciones. Si es el primero vídeo que veis mío y os gusta mi estilo. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, youtubidentes! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!